EL DIABLO QUE MALDITO SAO COCO COMPAY TAPERA 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 Pásame la mitad, ta, 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 que malo que quiero estar. Oye, ay, ay, bokechu que estoy, quiero amanecer, una nota que yo tengo, que ya yo ni puedo ver, deja que me desacate, que yo te voy a mantener, que si te pones de fresca, porque el loco te choque y tu quieres que te empaque, yo te voy a empaquetar, yo sé que tu lo sentiste, con el tatarata, Emma ven ponte bonita, que te voy a pasabucar, y no te me ponga panty, que te voy a desbaratar. Ta, 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 ta. Ay, igual que tu que yo estoy, ya ni quiero ni dormir, de un bate que me pasan, que nos ligan, y yo le diste una mala, que me banquillo, que me miro y se lo metí, como una nota que tenía, que yo no sabía de mí, que yo te lo desbarata, yo sé todo lo que tú quieres, sé que tú quieres que te choque, Mami no te desesperes que ando con parles bonitas Baja con parles mujeres que voy a frenar pa' la 40 Y con los truchos y los tigueres Ay, este es lo mierda Papera, Bakmo, Dime Ale La remasa chuse El maldito saoco, el gordo Mejor chistón Si no es con la bulla los contactos no se dan No, lo mierda lo que hay La sentíte con el datrata